El día de hoy se congregan para recibir estos apoyos que suman pues casi 37 millones de pesos. Se dice fácil, pero sin duda es un buen apoyo. El día de hoy deben estar depositados en sus cuentas estos dineros, de acuerdo a lo que me dice el señor delegado, y en el caso del gobierno del estado, se entregan, en un momento se van a entregar los cheques aquí a un lado. Aquí se va a quedar la secretaria de Medio Ambiente para que se entreguen todos y cada uno de los cheques. A mí me parece muy importante que también esto se vea como un acto de compensación, de atención, de reconocimiento a quienes cuidan el bosque, a quienes han tenido afectaciones en el bosque, en sus terrenos, en sus campos, y sin duda el gobierno que encabeza Héctor Astudillo, junto con el gobierno federal, estamos en la ruta de que encontremos este tipo de apoyos para ustedes. Que se concentren para que podamos hoy tener menos afectaciones por los incendios. Han caído algunas lluvias y eso nos ha ayudado. Si las lluvias no hubieran caído, seguramente habría más incendios. Pero les quiero pedir a todos y a todas que hagamos una gran cruzada también para cuidar el bosque, y que cada vez que haya un incendio, inmediatamente, por supuesto, le entren a ustedes y nos ayuden. Y que lo informen. Que estemos teniendo conocimiento a través de las vías institucionales, federales y estatales y municipales, que podamos conocer de manera inmediata dónde hay un incendio para apagarlo, dónde hay una afectación y también dónde tenemos que reconocer a la gente que ha cuidado el bosque. Y ese es el propósito de este evento. Hay que trabajar, Guerrero requiere de mucho trabajo, requiere de mucha constancia de los gobernantes. Y yo les agradezco mucho que este domingo vengan a este evento. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. ¡Que viva Guerrero! Gracias.